Ya está ¿Qué va? ¿Otro pequeñajo? ¿Pasar? ¡Ya! ¡Edu! ¡Eh! ¡Míralo! ¡Eh! ¡Adelante! ¡No! Venir desde la orilla, ¿no? Vale, vale Digo, vaya putada Ya, clavao Y bueno No, pequeño, me cago en 10, macho Otro Sí, como los otros No, 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 no No, no, no No, no, no No, no